Bueno y este también vamos a escucharlo Deja de llorar Deja de llorar por mi Que no lo merezco Algo de cumbia para todos ustedes Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Para recordar Yo creo que estamos bien A la gente en San Pablo, Brasil Un saludo grande, Albert Villarrica presente con nosotros también Vamos a tratar de Salir lo mejor posible con todos ustedes Para disfrutar y bailar muy pronto Todo esto y mucho más En alguna fiesta, en alguna farda Vamos a amanecer con ustedes La ventanita La ventanita del amor se me cerró Esto se baila así Arriba Algo de cumbia queriendo escuchar Para toda la gente ahí Que nos acompañan siempre también Tomás Lamborghini Saludos para Isidro Gómez Barracas a todo volumen por ahí Gracias a toda la gente de Barracas De la cumbia De la cumbia ¿Qué pasó? Estaba tú presente No sé qué perdí, no sé cuántos somos por ahí Se me fue por acá Mientras que estaba tocando algo Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada Ya poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Estoy enamorado de ti Él es y torres Muchas gracias Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo A ver si se acuerdan de esto Saludos para Lilian Que está con nosotros también por ahí Muchas gracias Lilian San Juan de Ponoceno Luis Duarte Gracias por acompañarnos Liliana Adorno O sea que me dice Pinocho Es la eterna juventud Liliana ¿Qué querés que te diga? Y bueno, este va así Nos quedamos un ratito más con todos ustedes Y luego, ya saben Directo todos al YouTube Ahí le vamos a dejar una sorpresa No me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Me vi tu veneno Y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perder Este es chile para ustedes Para recordar y disfrutar con toda la gente maravillosa ahí Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte En San Pedro Que nos acompaña con toda la buena onda siempre Gracias a todos los grandes amigos Que están ahí Con toda esa onda positiva Los amigos de Misiones Sentimiento Aguante la gente de Formosa que está con nosotros ahí también Etia Armendoza Estamos en encarnación Ahora sí nos vamos acomodando de vuelta No se olviden de darle like Si le gusta la página también Aquí de donde transmitimos nosotros Es Gardi Oviedo Producciones Gardi Oviedo Producciones ahí Le dan un like Le dan un me gusta Si le gusta lo que hacemos obviamente Aquí simplemente venimos nosotros A Darles buena música y buena onda Buena vibra por sobre todas las cosas A ver quiero saber como estamos saliendo Cambiamos de equipo Estamos probando ya esto Va a salir a batallar con ustedes Juan Manuel Malbuena Vamos arriba ¿Se imagina? Y que aún te acuerdas de mí No, no, no No me alegra que tú llores Si me duele No seas así No me importa No me alegra que me hayas cambiado Francisco Capiatá A todos los amigos de Capiatá que están presentes con nosotros Vamos arriba también Vamos a hacer así como un picadito de todo aquí adelantando ya Y lo que van a estar viviendo próximamente Vamos a disfrutar lo mejor del ritmo Y no solamente cachaca, no solamente cumbia A mí me llaman A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Tomo para olvidar Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Tomo para olvidar Tomo para olvidar Tomo para olvidar A esa mujer que me hizo Se imagina bailando Ahí esa es de las 3, 4 de la mañana que suele esto Vamos a hacerle cuenta de que estamos farreando Vamos a hacerle cuenta de que estamos en la mejor fiesta de tu vida Y yo les pido por ahí de repente ¿Dónde está esa gente divertida? ¿Dónde están los amigos que gustan? Farrear Pero hasta las 10 de la mañana y ahí vamos a amanecer todos Disfrutando, vibrando y cantando esto con los rancheros que suenan algo así Contra una pared de eje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto una leyenda que decía Escapemos de esta vida Vive J.Los Rolling Stones Y yo, yo me aleje de ti Y me aleje de ti Estamos probando nuevo equipo ya Por acá nosotros con ustedes Suerte que te perdí En realidad Fuimos como una tribu de salvajes Algunas cositas que ya teníamos Pero hay que probando con coraje Lo que dicta el corazón Pero hay que probarlo más Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Ahí va Y probamos el dolor Y me aleje de ti Esto es música de rancheros El Che de los Rolling Stones De que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Vamos a bailar esto también Esto es Miranda con Meno Fernández Y los rancheros Otro artista de la casa Ya saben Cumpliendo Treinta años de trayectoria musical Sé que en la vida Nada es casual Los rancheros con esto Un millón de amor Y en un minuto Todo puede pasar Roberto Carlos Desde San Pedro Hoy en mi presente Con nosotros vamos Voy navegando en aguas De tu marea A la gente de Loreto Que están con nosotros También vamos arriba Y soy como un satélite En tu sistema Ay, ay, ay Hay un millón de amor Guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor Hay un millón de amor Que quiero regalarte Muy bien Y esto Vamos a disfrutar también Con toda la gente maravillosa Que gusta de la música tropical ¿Dónde están los cachaqueros Y las cachaqueras de pura cepa Ahí en San Lorenzo, Paraguay Nuestro amigo Américo Olmedo Queremos saber cómo nos escuchan Si ahí nos escuchan De la misma manera de siempre O hay algún cambio Por ahí también puede ser ¿Verdad? La idea es ir probando Estos equipos Que nosotros traemos En el oído Y aquí el micrófono Y todo eso Que tiene que salir de vuelta A rondar y parar Que por supuesto Que por supuesto Veamos juntos Otro amanecer ¿Qué les parece? Ya muy pronto Lo más bello de vivir Vamos a bailar Pero como nunca Que tonto no pensé Pedro Aguilera Camarra Que de amarme se cansa Gente de 3 de Febrero Caguazú Orqueta presente también Vamos arriba El amor que me ofrecía Fui tan sordo Quieren escuchar música balleneta También como no Decir cuánto me quería No esperé un final Así Así nomás Hoy su ausencia Me lastima Esta es música De Javier Torres y los Reyes Vamos arriba Doran Ciudad del Este ¿Tú qué eres? Solo no dejan ilusiones ¿Quién las entiende? Derlis Vax Donde la gente no viene Dice que Primero nos quieren Y luego nos olvidan No encuentro la salida Me estoy volviendo loco Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Música de fugitivos Tú eres la culpa Avión De todas mis tristezas Me está matando esta soledad A la gente de Patagonia Chupote presente Hoy que me dejas sol Un abrazo grande Muchas gracias por estar con nosotros ahí Porque te vas Porque te vas Piden en tus manos Cómo no Porque te vas Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones Ilusiones Todo a volar Y ahora lo echas soledad Y ahora lo echas soledad Se me complica Se me complica Leer sus mensajes Que me envían Acá en el privado Siempre Siempre tratamos De darle prioridad También a aquellas personas Que nos escriben Aquí a través del Facebook Aquellas personas Que son contactos Del WhatsApp Tienen Algunas cositas especiales Como por ejemplo Solemos compartir Música Algunos enganchados Le solemos avisar Cuando de repente Vamos a transmitir También Así que bueno Sepanme un poquito Disculpar por ahí Si no llegamos A leer su mensaje ¿Verdad? Pero si siempre Tienen algo especial ¿Verdad? Toda la gente por ahí El Dorado Misiones Saludos para Edi Frutos Vamos arriba Miguel En Coronel Viendo con nosotros Carlos Montalvo Ahí está Carlitos Saludos para Carlos Montalvo Ex vocalista De Ángeles Azules Ay amor Ay amor Aún te sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Vamos arriba La gente de Santaní Yo pongo mi vida En tus manos Y en cada carición Te amo Que hablan un poco De mí Yo te amo Yo te amo Yo quiero decir En ti Eres la única Quiero saludos Quiero saludarle De repente Ahí lo van a Lo van a tener Lo van a tener Ya enseguida No más Un gran amor No se puede acabar Un simple adiós Así es que Suscríbanse al YouTube En mi canal Lo van a tener No se puede haber Una ausencia total En el corazón Vamos a recordar Vamos a recordar Les invito a que me sigan Que por ti Por ti yo siento Y estamos en vivo Porque no me puedes querer Como yo te soy queriendo Quieren escuchar algo De Tropical Caribe Dice Esto Esto es un recuerdo Con Paula Lovera Los hermanos Lovera Tropical Caribe De México Ya cumplimos Con muchos amigos También por ahí De repente Que están pidiendo Sus canciones Hay muchas veces Muchas veces No lo podemos hacer Así es que bueno Sepan disculpar También Todo esto Queda grabado Siempre ¿Verdad? Con los amigos de Quintudo Que están presentes Marta González Lambarén Nelson Jiménez Blanca Barrientos Las gracias también José Carlos Alarcón Desde Pedro Juan Osvaldo Almada Me van dejando Sus mensajes ahí Gracias Daniel Rotera Desde Buenos Aires Sonia Samaniego Pedrito Paredes Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña De otro hogar Tómame o déjame Tómame o déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras Tú me miras porque callo Y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada En tu mirar Richard Ciudad del Este Aurelio Brites Pedro Aguilera Un beso grande para Odi Que está ahí en el otro lado también Un beso grande Amor Lora Saracho Amor Elsa Desde Piribebugi Saludos para los bomberos De Encarnación Miguel Montiel Quiero saber cómo venimos saliendo por ahí también En Ñembe Música de los Acosta Presidente Franco Esther Fernández Ciudad del Este Frevis Ojo Julio Rodas Posa arriba Julio Nicole Carvalho Lo siento mucho Así es la vida Son cosas que pasan Y jamás Podré tenerte Me he equivocado Y estoy llorando Porque sé que nunca Tú serás para mí Qué lindos recuerdos por aquí con los gamas Déjame abrazarte una vez más Quiero para siempre tu recuerdo en mí Hoy que estamos solos y que tú te vas Déjame besar tus labios una vez más Mañana cuando te vayas lloraré tu adiós Y cuando no te veas sufriré por ti No olvides vida mía que yo te amaré No olvides que yo no vivo sin tu amor Cuando hay canciones que Uno de repente no puede dejar de escuchar, ¿verdad? A pesar de que dice Que siempre por ahí de repente uno puede Pasar la misma música, pero Esta canción de mío, ¿cómo no vas a escucharlo, verdad? Música de los Mier con ustedes A ver si me permiten, luego quiero hacer un bloquecito de música retrospectiva Antes de que te marches Retrofits Te amo Un poquito por lo menos Un poquito Antes de irte Quiero decirte Quiero decirte Estoy muy triste Estoy muy triste Te amo Yo te amo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no temerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Vamos a recordarnos Carolina Mencia Muchas gracias Desde Argentina Dicen por acá Nuestro amigo Cristian Castro ¡Qué grande, eh! Héctor Duarte Escuchando desde Chaco Muchas gracias Loma Plata A toda la gente de la colonia Jorge Nabil Gracias por estar con nosotros A Freddy Soto Cecilio Agustín A ti Vamos a recordar esto también Te llevo en mi pensamiento Y sufro cada momento Te quiero y no me arrepiento Lo digo desde muy dentro De mí Saludos para Emi Desde Canadá con nosotros Te dedico mi canción Te dedico mi canción Te dedico mi canción Y en ella mi corazón Daría mi vida por sentirte mía otra vez Y tengo fe Y tengo fe Canta esta voz y que me lo supieron Por eso mi amor Te esperaré Y aunque nunca pienses en volver Siempre, siempre te esperaré No te quiero perder No te quiero perder Nos entrega tantas canciones Tantas canciones que Lo bailamos Y lo recordamos Hasta hoy Alicia Villarreal Yo sin tu amor Me volvería loca Yo sin tu amor Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Bueno, estamos haciendo una prueba por ahí Yo sin tu amor Me moriría luego Para saber cómo lo estamos haciendo también Yo sin tu amor Me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mi sueño Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor A ver cómo suena esto también Esto lo queríamos hacer Porque muy pronto queremos llevar Mucha fiesta Queremos llevar mucha farra Donde vos estés Ahí queremos llegar En cualquier parte del mundo En algún lugar En algún lugar Vamos a estar farreando Y vamos a amanecer Juntos a ustedes ¿Qué les parece? Entonces Bueno, estamos probando Algunas cositas Para ya muy pronto farrear así Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño A nuestro amigo Wilson Daniel Vamos Wilson Peder Sánchez de Desencarnación dice Sofía Salinas Vamos arriba Toda la gente maravillosa Es que desgraciadamente Desgraciadamente Empezó a agendar tu lugar Nomás ya Pertenecía A otra mujer Ya muy pronto vamos a estar por ahí Con una agenda especial también Aún así Se adoraba Para farrear como nunca Desde California Estados Unidos Saludos para José El Toro A toda la gente Era su honor Lo que importaba Ciudad Tala Hoy Jalisco Emboscada presente Alberto Larice González Desde Coronel Oviedo también Leire Cabrera Ramón Aquino Muchas gracias Arriba ¿Quién diría que el mint Y la mezclilla Podrían fundirse un día ¿Quién diría Tu caviar y yo tortilla ¿Quién diría? Parece que el amor No entiende de plus Desde Encarnación Con nosotros Muchas gracias Arriba la gente de Encarnación Tú vas al banco Yo prefiero la alcancía Yo cerrado Y tú prefieres Lo comía Vas al culto Y yo voy por la fantasía Cuando mucha gente De repente dice Él solo pasa cachaca Parece que el amor No entiende de ironía En realidad Nuestra base es la cachaca ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Que ya llevamos juntos De la mano Porque nos gusta Y mucho ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante Es aceptarte Y que me aceptes Como humano A nuestro amigo Hablando de cachaca Mirá vos Ahí he visto Paré directamente Porque Yo soy uno de los Que siguen también a la gente Y ahí hay un personaje Un amigo Virtual Podemos decirlo también Porque solía ver Sus transmisiones Un grande de la cachaca Es Chicho Chicho DJ Mixer Un abrazo mi amigo Mi cariño Mi respeto para vos también Te solíamos mirar Y mucho